¿Cuántas luces pueden ver desde aquí? Mientras esperan sin razón Abriendo paso en un mar de voces y soledad ¿Por qué preguntas dónde van? Sé que en tus manos puedo ver su sangre Desde donde hice en esa oscuridad Hasta desaparecer Sin despegarse de aquel balcón De paso a paso una marcha hacia el fin En tus ojos ya no hay más temor Solo satisfacción ¿Qué haces ahí? En silencio Mírame bien Te espero Ya perdiendo La esperanza Pero sobreviviendo Oh 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 ¿Qué haces ahí en silencio? Mírame bien, te espero ya perdiendo La esperanza, pero sobreviviendo ¿Qué haces ahí en silencio? Mírame bien, respiro Entre tanta esperanza, caminamos de nuevo Sé que encontrarás la forma de salir Robarás el sol Robarás el sol